Políticos sabemos que estamos expuestos a situaciones de ese tipo, sin embargo creo que últimamente se ha abusado de ese amago de judicializarte y de afortunadamente, todos son experiencias de vida, sí, sí, fue un trago súper amargo ese, nunca me imaginé estar en esa posición y para no hacerte largo el cuento, finalmente se me acusó de no haber licitado, no yo, era yo parte de un consejo de administración de Vipsa esa y se nos acusa como conjunto, como 12 funcionarios, de no haber licitado el concurso de aviones que usaba el gobernador y afortunadamente logré demostrar que el concurso y la adjudicación y la firma del contrato se hizo horas antes de que yo ingrese a Sintra, entonces no era yo miembro del consejo de administración, no era yo incluso funcionario en el momento que se asignó el contrato y bueno, afortunadamente un juez federal analizó y constató ese hecho y pues ordenó que... ¿Cuánto tiempo tuviste? Tres meses y fracción. ¿Hubo retribuciones? No. ¿Ni un disculpe a ustedes? No, para nada. No, no. No, no. No, no. No, no.